Podrías ocupar una pelota y una portería izquierda Y si la clavas también mola Pero por ahora callan la batalla gilipollas Antes te rechazaban, te la gritaban ahora Pero no te rayes, no lo harán si dejas de ser moda Yo no he venido aquí pa' que me rayes Cuando conteste al que le toca, puto idiota Te voy a enseñar de rap, dejad de meterte farlopa Si el punto caliente fuera tu puta boca No lo suples con las mandíbulas de 30.000 tropas Idiota, hablo de chino sin chino Pues espérate un momento, tira, que se viene encima No eres Hansel y Gretel, por sendero que imaginas Eres un yankee saltimbalqui en medio de un campo de mina Un campo de mina, nena El mister eco viene porque trae la rima repleta No hables de chocolate, tengo treta Vino un negro y lo convertí en peseta No te confundas, ¿has visto primo? Si vuelvo, ¿has visto que en verdad tengo el estilo? Y si, soy mister egocentrismo Te ganó Daruma o te ganó Kensuke Pues al caso es lo mismo Repartimos, repartimos, eso lo dicen las genas Porque están oliendo que han llegado aquí las genas Eh, hermano, ahora sienten los problemas ¿Por qué no repartís el 25 que te llevas? Estás de WhatsApp, no vives en Madrid Tú vives en Masalacha Masalacha, la verdad, pero de pleno Una cosa te ha dicho Que viven con los prebellos Odian los escenarios, pero te lucras con ellos Eso es pensado, que tendrías que callar Y aprender, que debemos aprender en rap El Zoyerde es como el Team Rocket Azote de la sociedad Oliendo cachalote, azote de la suciedad Hablando de su madre, hablo de la tuya entonces Patadas de la cuya, soy cagulla, tengo golpes Eh, hablando de tu madre, tú eres torpe Te has hecho famoso por una de catorce Entonces, loco, buscas roce Entonces no tienes nivel, ni versatilidad Son golpes De un monje dentro de mi malmonte Loco, soy un moltres Moldeando y concentrando Procesando con mis golpes No me jode No habremos de los Rolex Que el tiempo es oro, cojones Y no puedes menosprezar yo jodiendo tus pulmones Oh, jodiendo mis pulmones El tiempo es oro Y yo soy el rey de los ladrones Es lo que tiene Es tan femenino Y nosotros volamos drones Eh No entiendes nada, primo Has visto Cómo te puedo tener con estilo Te digo Que eres negrito Y eres mi amigo De que te sirve la polla de un negro Cuando follas como un chino Quítate la venda Quien habla de terceros Tan solo es una mierda Escúchame esta frase Para ver si la recuerda Ten cuidado a quien no quieres Y cuidado si lo miembros Eso es suicida Tú eres un niño De rajo y cara abajo Para Nefertiti De espada para la espada La tiene don Radiki Y entonces De hecho en tu pecho Nada guiris Ni yo no Saco los misiles Por eso me entro la actitud La virtud Tú diles ¿Qué estás diciendo? Loco Él no es el segundo Tú el segundo Segundo Yo el primero Según miles No es que tengo a mi espalda La mejor pareja Que se recambra Va a sentarte Esa es la diferencia Entre tú y mi compadre Juega bien de local Y hacen mal de visitante De visitante Vete para el local Tú no eres grande Tienes que decir De presidentes Ellos juegan con las ilusiones Juegan con la gente Y viendo lo que dices Tú no eres tan diferente Mi mente divergente Tú eres solo tres De un hitter verde A ver si aprendes Que estás dentro De un búker nuclear Y he empezado a tutelar Al que en el colegio No aprende Última Mirando al cielo Figelar está mirándome Soy Kennedy El nuevo presidente El que tiene los secretos Del resto de la gente El Estado americano Se ha quedado consecuente Le han dado poco poder Para demasiadamente Pero recuerda Que los traumas Nunca se te olvidan No se olvidan Vete a la cocina A ver si estás Entendiendo tus errores Brother No tienes cojones Dices que eres cronos Si el tiempo puso oro Peseando al Rey Vidas En la tienda Rolex Comprendiendo lo que quiero Siempre acelerando Decretando que soy bueno En el bando yo te puedo Yo estoy decretando Tete vete que en el bando Tú te sientes como Rambo Las piernas fallan de nuevo Es el malo compañero No te escupo Tú eres tonto Pero tonto y punto No te pones la cruz Eres la cruz de tu grupo Oye Yo tengo cara de mierda Pero los dientes en orden Yo solamente soy distrable Y tú vas a necesitar escudo No todas las personas Podemos tocar con la cara neptudo No sabes nada mucho que decir De la mente yo te borro Si tocas la herida Sangra Si me tocas los huevos Me corro Que la teo Que la teo Mejor que tú Un cudo Y una cosa Primo en tu cara Yo ya curo El ratoncito Pérez Me vino a quitar el colmillo Y desde entonces Se inventó La serie del Rey Arturo La verdad que me concentro Con cada rima Que te muestro Estás tan blanco En los eventos Que parece que Dwarf Kulen Vive vendiendo folio En un copycentro Lo que no te tengo envidia Es que esos grititos chicos Me dan desidia Vino el ratoncito Pérez A quitarte el diente Mala suerte Aprender su bebé Y te jodio con la tibia Que te jodas Lo juro Pero es un tonto Yo te parto Con el hardcore que redacto El robo está muy guapo Hermano Yo te gano Y doy por culo Y si tratas de la vida Tú duermes al de ese mundo ¡Tiene! No te dan filas de verdad Es la diferencia entre moda Y ser mejor en cualquier modalidad Estas viendo rebota mi oca En tu puta boca Gano la loca Alicán ese año Puta Ibrea cuando rapeas Yo no tengo un plan Como el Charlie Es Alquitrán Ibrea Estos putos fijos Ya me cabrean Porque insultan con preparadas Que ya os rapean Que te calles Que has colmado mi paciencia No hables de localidad Porque esto es Valencia Bienvenido a mi terreno Este es el parque de Valencia ¿Quién mejor que que lo construyó Pa' defender su puerta? Me he quedado hasta sin aire Porque yo las tiro bien Yo soy el freestiner Que mal vocalizas chico Tu freestyle parece la letra De un médico de ochenta y pico Se lo damos en tres, dos, uno El subnormal se equivoca ¿Sabéis por qué? Porque esto no lo analizas Se aprovechas pa' tomar Porque organizas Personifico el karma Pa' pegarte una paliza Llega tu condena nena Y este es tu problema Que yo calgo por los poros Y tú como eres blanco Entonces te corres por las venas Hasta bien que seas pistorios Pues tu mujer ha triunfado contigo Porque si eres pistorios Tu mujer en el baño grita Que no vale el fuego amigo Lo ha visto Nigo Y te la sigo Me río en tu cara Me parto la polla contigo Te la sigo Vengo a llevarme tu dinero Con mis amigos No lo entiendes ¿Sabéis lo que soy? Gracias al Nasser Bueno, agente Que es lo que es gracias al Nasser Así que es el padre de vuestros padres Dejad de margar No te confundas Deja que el metal te lo funda Yo traigo la rumba Has pasado a la final Que cabrón Va con segundas Pero Nacho ya te tumba Te va a matar Y él te tumba Fijo que baila en la rumba Tú estás en FM Si por eso te crees que FM Me parece que de creces Te mereces la segunda Cuidado Me parece bien, maricón Yo soy de cambiar la situación Hijo de puta Te fuiste de Valencia Y ahora es Micho El que brinda con el copón ¿Limpiaste el suelo? Yo soy la escoba voladora En manos de Potter ¿Por qué no sé limpiarse Volar y llegar Hasta el cielo, Globertroter? ¡No te vaya mierda! ¡Esos saltan! ¡No vuela! Ya lo hemos ganado todo Ahora gana lo que quieras Que la chupas Por un ojo de cristal Y una moneda Un cuarto de moneda Un cuarto de pastilla Y me vuelvo a pagar Están ruedas ¡Lancé una limusina A la que paga el chaval Al que le pegan! ¡Uf! Tu camarada Por culpa de tu ambición Has corrompido el parque ¡Que tanto amabas! Sabes lo que vienes Tienes el cuello Como las penas del Pérez Corona de espina Jesucristo al andar ¿Sabes por qué me van a crucificar? Y por eso os vamos a ganar Porque si metes el dedo En la llaga La herida tiende a sangrar ¡Ay, qué buena! No da pena Aparte de hacerlas Las adivinas Y tú con terminación contestas A ti te detesta El panorama de Valencia ¡Niga! Esto es esencia Arte y ciencia Contarte mi ciencia En forma iniciativa El dolor de nada a nadie Es fácil detestarte Eres el malo de mierda Que vas a contarme El parque me enseñó A manifestarme arte Me enseñó a ser yo Y también me enseñó a humillarte Y a creerte a alguien Pero con el paso de los años Autoengañarte Las batallas Mientras Hunter me corre Por toda España Por falta de talento Y persistencia Tus palabras Que no, que no, hermano Estás demostrando Que eres un tonto del culo Cuando coges a quien amas Y lo prostituyes Dejas de ser su colega Para ser su chulo ¡No! 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 Ya, ya, ya Está en el vídeo Ya has tirado dos putos chiquillos Venga a tirarlo dentro del instrumental Él ha tirado dos Y ha salido mal Martín le ha dicho a Baro Va rodando como Nacho Carvajal ¡Aaah! Por amenaza Bienvenido a mis bailes No te voy a explicar realmente Si tú eres alguien Hablas de avalancha Compadre es normal Dentro de mi sierra Toda la gente me aplaude Como en los vídeos de Juliáude Cuando los cabos Se sacan la película ¡Que te calles, gilipollas! Tienes altura de Nomo ¿Sabes lo que pasa? Que eres más feo que un cromo Tu madre es Arbeloa Porque se esnipa la banda Mientras tu padre Se fuma el cono ¡Gilipollas! Tienes altura llena Conciencia tranquila Vale, sí Pero abandona Porque parece Que no te dan las neuronas Si la reencarnación funciona No creo que te reencarnes En algo peor que ahora Tú que eres subnormal y prepotente Que eres de la quinta Del salsi del argente ¡Ay! En tu nacimiento también había un cono Porque en la cama hubo unos gigantes ¡Jona! ¡Apartate! No causas tenes caño Mister ego tiene tronco Y es extraño Empujaste a Pérez Me hice daño Te doy la oportunidad Que empuje a alguien Alguien de tu tamaño! Alguien de tu da tiempo! Tu padre se mete el caballo y relincha Me parece que me he follado esta niña No me hables de mazorca Porque tu madre es una mazorca Si la calientas te infla Y te polla! Te has empujado, tienes el diploma El Varo es tan mala persona Que cuando va a cagar Ciclona No se daño, no me busques el porqué Tu hablas del cuando, yo te comento el dónde Somos Resona y el un mechero hombre Porque con un Shhh Incendiamos un bosque Tu bebes demasiado Y sabes que no vale la pena beber alcohol Cuando hace panes Las matemáticas van a joder tus planes Por alcohólico te mueres por los cálculos renales Oh! Sabes que te pica Tus alegrías disminuyen, tus desgracias multiplicas Mister Eko viene, no hables de plomo Tú no eres negro Tú cagas por los poros Has visto como lucho, Mister Eko Has visto si te corta con celucho Has visto como yo lucho A ti te ha ganado Daruma Estás tú para opinar mucho Si tus rimas son típicas Entro en la Red Bull Y si entro con química Pero tú en la Red Bull Tienes menos posibilidades en el casting Y una anorexica que encima es sifílica Eso es lo que eres con un casting de modelos Y yo te gano porque soy Pérez No hace nada en Valencia de Mallorca me parece Le gané en una quinta Y si no ha vuelto en siete meses Dios! El gusto de porquería Estate atento porque traigo artillería Lo que duele a un soldado No es matar a sangre es mía Es perder una batalla Que yo sé que no perdía Ya pasalo preamar a quien me daña Tirando de lo que amas Haciéndolo encima en tu zona Me recuerdas a esas personas Que con Lionel Instagram quieren salvar el Amazonas Dios! Ha salvado el Amazonas Pero no ha salvado su propia zona Yo juego al fútbol Le gané una Ramona Él prefiere travestis Le gustan las Ramonas Dios! Te trabas, te trabas en mitad del parque ¿Eh? Solo vine pa' matarte Estoy a punto de contestarte La palabra zongo es palabra de pobardes Yo soy el presidente Tu etapa es pasajera Mi legado es para siempre Por supuesto que vivías en mi zona Te explico que te pasa maricona Tu viste lo que era Mallorca Ya has visto lo que es ahora Las alcantarillas se limpias Y las ratas la abandonan Yo loves Lo que es y Yo te echo al Juan Yo! Y el vuando El vuado Vaya retrasado ¡Si la replica te la has dado un jurado! ¡Pero ya lo tienes retrasado! El Sobren Saban Sabo Som un Sobren Sabotrado Por el paro Pero tengo inaudito tanto Estrés Que soy como Andrés Calamarro Pero me falta razón Que cuando yo disparo ataco al corazón un cardíaco ahora te da el paro, me da el paro pero me lo dará el varo, no es estrés, tranqui macines, de tres en tres, uno cada día, veinte recetas al mes, lo que tú te has tomado para olvidar a tu ex. La verdad es que es una tortura, tu rima ha sido muy rematura, abandonas la alcantarilla hermano, esta alcantarilla suma tanto que voy a cernillear a todas las tortugas. Esto va a ser amargo como un lunes, le doy mi pollo otra vez para que desayunes. Sobe, se ha sobado, no está sobrevalorado, solo sube el level, sobre el sample, eso te ha sorprendido. Digo loco, yo saca el sonido y eso jode porque tobe game over sacando el estilo. Yo te he callado, tú te he frustrado, de ti no tengo nada que decir hermano, pero tú aparte de ser un puto retrasado, tú me hablas por otro para decir que me has copiado. Yo decirte me has copiado, reconoiste mal pero tú no eres malo, tú si le dejé serías un niño frustrado, puesto en la puerta de un orzanato. No te cuesta trabajo, tú y la gracias a mi famosa carajo. A tu carajo me lo te deseo muerte, tengo a golpearte y bien fuerte, eres un yonki que ha bebido en el pasado y en el presente. Qué pena no ser la causa que te mate lentamente. Amigo es nada, la verdad me atengo con estilo, la verdad que te concibe, eres una raya, sobre el ritmo se exhibe, pues ya la paso primo para el que me encuentre triple. Pero no eres igual, no eres amigo primo, yo te entiendo en rap, tienes un problema y ha jodido su normal, ha pasado la calle, raya de seguridad. Deja de tocarme primo, una cosa eso te lo digo, eres un asesino sin cuchillo, una serpiente que se petea pero no tiene veneno en el cojín. Pasado de saliva, el tío disfruta poniendo el culo en pudo esquina. Hermano, yo no voy drogado, pero si te doy un más capa, di la boca para los lados, o si fuera puesto de cristal envenenado, con queta del destino de tu primo retrasado. Que bebe, que bebe mi camarada, pero al menos si roba, te lo dice en la cara. No es baro, que es el rey de la manara, viola los bolsillos de la gente por amañada. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío Gracias.